Deportes Pero vamos a ganar el clásico Partido de campeonato Que se ve a cerro el domingo Si se gana el clásico sale campeón Y ahí está Estos son los partidos que Olimpia quiere Un grande como Olimpia no hay otro Viste un partido vibrante hoy Hace rato no vemos un partido como esto Primer tiempo de Olimpia totalmente Libertad no vio la pelota Segundo tiempo se le fue la mano a Cáceres Al quitarle a Hugo Fernández Es articuloso el mismo cambio Se nos fue encima Libertad Pero en fin arregló con los cambios Mal hechos pero en fin salimos Victoriosos y es lo que vale Y el domingo Cerro tiene que estar así Preparándose ya ¿Qué tiene que hacer Cáceres para el domingo Ya que no va a estar Mateo? Tenemos que jugar de la misma forma No hay otra novedad No importa los nombres No importa Que tenga la misma mística De un solo toque Como una vez le jugamos Un solo toque a Cerro En la Oye le ganamos 2 a 0 Sí, sí, muy importante la victoria Y esperamos ganar este domingo Para agarrar la punta Grande hay uno solo Reñido, reñido Pero como todo clásico Ganamos Vale, el próximo bello Estaba para salir en campeones Bueno, ahí en el verano 24 Vamos, Bolivia Vamos, Bolivia Un clásico la ganamos RCC Noticias llega gracias a ¡Gracias! 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 ¡Gracias!